Bueno mía, seguramente cuando veas esto ya vas a saber que fuimos a San Juan y todo. Y ya vas a ser licenciada. Por supuesto, pero te queríamos contar más o menos cómo subiste todo esto y cómo fue este viaje. Así que bueno, te dejo este videíto para que veas cómo fue toda esta emoción y esta maníaca. Bueno, acá tenemos el itinerario desde San Pedro de Jujuy hasta San Juan. Pasando por todos esos lugares con la ruta correspondiente para no perdernos. Van es, va manejando, vamos a llegar a Tucumán, estimamos en tres horas. Veremos, estamos saliendo de San Pedro ahora, nos vamos a Tucumán, vamos a pasar noche ahí. Y mañana nos vemos, cuando seas licenciada, nos vemos en Tucumán. ¡Suscríbete! 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 ¡Hola Ale! ¡Hola Alejandrita! ¿Ya estamos más cerca? ¡Qué time! ¡Estamos ento! Son las 11 y 10 de hoy, 19 de mayo de tu recibida y estamos, no te digo llegando a San Juan porque todavía falta un toque, así que calculamos que por cinco o tres o cuatro de la tarde estaremos y bueno, esta noche te vemos. ¡Ay! Se me mueve toda la cámara. Bueno, le calculamos que vamos a llegar más tarde, te vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno amiga, te cuento que ya estamos en Chamical. Estamos a cuatro horitas de San Juan. Son las, ya te digo, dos y media del mediodía, así que ya debes estar por rendir, debes estar ATR, así que te mandamos todas las fuerzas y toda la garra del mundo. Vas a probar, vas a ser licenciada y te vemos en unas horitas. Besitos. Amiga, te cuento que ya estamos en San Juan, pero tuvimos un problemita. Cuando estábamos llegando a San Juan y bueno, faltaban 20 minutos para llegar, creo, nos dimos cuenta que nos olvidamos tus cartelitos. Así que perdona amiga, te juro que te lo hicimos con mucho amor, pero bueno, la mano bajó la bolsa del auto, yo le dije que no la baje. Las dos fuimos unas colgadas porque salimos a las 5 de la mañana. Mira Alejandrita, para irnos a los chinos, casi nos comimos un cordón, casi nos morimos en el camino, estamos más nerviosas que vos, como si la licenciada serían nosotros recién recibida. O sea, y ya le dijeron a Mari que o se apura este año o la sacamos del grupo. No te puedo explicar la manija, la manija que estamos manejando. O sea, no, basta porque no quiero mencionar la palabra choque, pero algo nos va a pasar si seguimos con este nivel de manija, boluda. Bueno, ya estamos yendo, ya estamos yendo. Son las 9 y algo, no quiero ni mirar la hora, pero ya deberíamos estar yendo a Serini o estando en Serini ya. Pero las pasan como siempre, porque te quiero decir que todas las cosas que te preparamos, que las vas a ver en los videos, somos tan estúpidas que nos las olvidamos en Tucumán. Te decía Alejandrita que el nivel de manija. Pero escucha, cachale el paquetín. O sea, por San Juan, así divinas con esto, que tenía miedo al principio y... Ya se me perdió. Bueno, ya está, ya está. Ya me perdió. Ay, así que bueno, ahí vamos. Espero que te guste la sorpresa. Estamos festejando tu triunfo, mi querida licenciada MP. Bye. Quedate quieta. No, 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 no. No, 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 no. Ay, 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 ay ¿O pensaste que no tenemos bola todo el día? No, 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 no. No tenemos doctorado, hicimos el camino. Doctorado, maestría, mi doctor. Ahí te dejamos un cartelito, ¿verdad? Con un suybrón, te creo que... No, 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 no. No, 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 no.